hola y bienvenidas a un video de... entonces, hoy estamos en el producto en session 2 en welcome to the club, como pueden ver tenemos ahi al... ehh... timothy 10.000 y al... 10.000 y al... ehh... como antes que les digo te espero que les guste, y si es asi por favor podran darle una imagen y sus ideas, si no es que sirve, espero que eso, todo lo dicho comiencemos lo habiamos dejado en justamente una batalla de juego de movil de caokach asi que miramos que es lo que pasa y 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 They used motion capture. I'm gonna be sick. That's never happened to me. Boss got three. The intruders win. This game. Who would even make this? Was it difficult? Of course not. Cowcatcher is more about giving you a real sense of immersion. I just love games where you can experience new things. Can we go before they change their minds? Never come back here again. But what about my card? I need it. Go! First game puke? Cherish this moment forever. Oh, hey. Welcome back. How'd it go? I've been thrown out of a club. That's going on my dating profile. I'm never speaking to any of you again. My gamer cred is ruined. Ruined! It'll be fine, Viper. I was this close. Do you have any idea how hard it is to get a legit gamer card? Why would you want anything to do with them? They nearly killed us. And no one was really dancing either. Also, their exclusive club was really just a front for a recruiting station, and they tried to recruit Viper, and Joan saved us all. Speaking of Joan, where is she? Oh, huh. She said she'd be right behind us. She wasn't walking with us the whole way back. Uh, I didn't notice. Way to be observant, team. Hello, everyone. Check out what I got. Is that... They were so impressed with my skills that they gave me a fancy exclusive credit card. What? No! Oh, yes. Proper credit card use is how you start building a good credit rating, you know. No! 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 Oh, yeah! chingue más aficionado le voy a hacer un 26 de 20 algo es que estos son como poner los créditos o ahorita las cosas que se hacen hay que ser más que decirles para que este video les ha gustado, chao y nos vemos hasta la aproximada y 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